Bueno, buenos días. Ahora sí, tengo que hablar más cerca del micrófono para que se escuche. Bueno, buenos días, entonces bienvenidos estudiantes, hoy tenemos la visita de miembros del tribunal y personas que desean ingresar a la universidad, al consejo universitario o que ya están en la universidad y que quieren un puesto en el consejo universitario. Entonces, el día de hoy vamos a escucharlos, vamos a ver cuáles son las opciones que nos plantean, ¿verdad? Ustedes pueden darles su punto de vista, que es lo que les interesa desde el punto de vista de estudiantes privados de libertad y precisamente del centro penal de la reforma, ¿verdad? Porque como tal vez después les explicamos a ellos, cada centro tiene sus particularidades y este viene siendo como el más complicado de todos. Entonces, yo no les voy a quitar mucho tiempo y, bueno, bienvenidos para todos, ¿verdad? Y le doy el micrófono al compañero del tribunal que viene acá. Gracias, ah, perdón, ahora sí estoy ahí. Bueno, gracias a Juan Pablo, buenos días. A los compañeros estudiantes de aquí de la reforma, buenos días. A las personas candidatas internas también, muy buenos días. Y a las personas externas también, muy buenos días. Nosotros, bueno, mi nombre es Víctor Julio Madriz del tribunal, estamos muy complacidos de estar acá. Y una de las funciones del tribunal es abarcar toda la población estudiantil y no podemos hacer la excepción, por supuesto, de estar acá. Ustedes son los protagonistas de este contienda electoral y, por supuesto, los contendientes, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros queremos decirles que vamos a resguardar la voluntad de su voto, va a ser secreto y de eso nosotros somos garantes. Yo tampoco soy de hablar mucho, entonces vamos a pasar de una vez con el primer bloque, que es la presentación de las personas candidatas internas. Ellos van a poner por qué están proponiendo su nombre, cuáles son sus propuestas, el plan de trabajo, para que los escuchen. Y muchas gracias. Buenos días. A mí siempre me toca romper el hielo. Yo me llamo Catalina Montenegro, tengo 12 años de trabajar en la UNED y estoy muy contenta de estar acá porque tengo que contarles, yo nunca hablo de mis cosas personales, pero hoy sí lo voy a hacer. Mi mamá fue directora de una cárcel y cuando yo era pequeñita yo pasé mucho tiempo con ella, en su oficina y algunas veces caminando por San Sebastián. Pero mi mamá era una persona que pensaba que las cárceles debían humanizarse y toda su vida, hasta que murió, luchó por eso. Hizo mucha teoría, incentivo que se abrieran espacios educativos, espacios recreativos, deportivos. Era una criminóloga crítica, abolicionista, que creía que las cárceles no deberían de existir. Entonces, para mí estar aquí y ser educadora, yo soy productora de materiales educativos y también educadora, es muy importante porque de alguna manera yo considero que nadie quiere estar en la cárcel y que si ustedes están aquí es porque o no tuvieron oportunidades para estudiar, o no tuvieron oportunidades para trabajar y tener trabajos dignos, o no tuvieron la posibilidad de hacer una reflexión sobre algunos actos y acompañar, digamos, procesos positivos que hoy hacen que ustedes estén acá. Pero como decía el compañero, estudiar es una libertad. Y precisamente el año pasado nosotros que trabajamos en Onda UNED hicimos una serie que se llamaba La Libertad de Estudiar con algunas historias de vida de estudiantes de la UNED que están privados de libertad, porque realmente estudiar nos permite abrir muchísimos horizontes, nos permite pensar qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí, nos permite ocuparnos en cosas que nos edifican como personas, nos permiten reinventarnos. Yo creo en la educación. Entonces, decidí hacer este proceso para ser candidata como concejal interna porque considero que tenemos muchísimo por hacer desde el Consejo Universitario, porque si bien es cierto, no somos entes que ejecutamos, sí somos entes generadores de políticas. Y en ese sentido hay algunas políticas que yo estoy proponiendo que me parecen muy importantes. La primera es una equidad de acceso de los centros universitarios a recursos, materiales, humanos, financieros, a materiales, a libros, ¿verdad? La segunda es una política que haga que nuestras plataformas de comunicación con los estudiantes sean abiertas y gratuitas. Y en ese sentido, llevamos varios años trabajando para concretar que la UNED tenga una frecuencia de radio, porque consideramos que a través de la radio y la televisión educativa abierta y gratuita, todas nuestras poblaciones estudiantiles, ya sean ustedes o sean personas en lugares alejados o personas con discapacidad o imposibilidad de movimiento, puedan recibir sus tutorías por radio. Nosotros ya, para los que están en generales, pueden ver en sus orientaciones de curso, producimos programas de UNED para toda la plataforma de estudios generales, programas relacionados con las tutorías, con las tareas, con las investigaciones, porque seguimos creyendo, aunque la tecnología avanza rápidamente, efectivamente, que en Costa Rica hay una gran brecha digital y no todo el mundo tiene acceso a internet. Y no hablamos solo de ustedes, hablamos de un alto porcentaje de estudiantes UNED que no tienen conexión, o que si la tienen es en un celular, donde es muy difícil leer y es muy difícil acceder a plataformas y enviar trabajo. Por otro lado, también desde el Consejo Universitario se pueden fortalecer algunas iniciativas que sí funcionan, proyectos que son novedosos, donde hay gente comprometida, que no necesariamente tienen el apoyo y que tenemos que hacer que se concreten. ¿Cómo hacer para que esas políticas tengan sustento para poder llevarlas a cabo? ¿Cómo hacemos para hablar de nuestro gran orgullo que es este centro universitario con la tranquilidad de saber que aquí hay tutorías, que aquí llegan los materiales antes de los exámenes, que aquí hay libros, que aquí hay plataformas diversas que pueden ustedes, digamos, escuchar o acceder? Entonces, ¿cómo desde la UNED aseguramos que ustedes y cualquier estudiante de UNED tenga igualdad de oportunidades y acceso a los materiales y a las diferentes carreras y a las diferentes plataformas que la UNED tiene la obligación de hacer? Me llama la atención el comentario del IESER relacionado con el PES. El Consejo Universitario también tiene la obligación de colocar a la UNED en un mejor lugar en las negociaciones frente al PES. Y no solo frente al PES, sino también hacer articulaciones con otras instancias que puedan hacer generación de fondos de maneras lícitas y de maneras coherentes con el que hacer y la misión de la UNED. Entonces, no podemos decir que porque la UNED tiene sobre el 7.5% del PES, es que no tenemos buenos servicios. tenemos la obligación de ir a buscar recursos porque el Estado tiene la obligación de proveer de una educación gratuita y cierta a todo el país. Y no importa si los estudiantes de la UNED son más caros, los que tenemos que pagar, quien tiene que pagar ese precio no son los estudiantes, es el Estado. Entonces, un modelo de desarrollo como el que estamos viviendo, donde vamos hacia el empobrecimiento, donde vamos hacia la privatización de servicios que deberían ser gratuitos y universales, como la salud, como la educación, hace que como concejales tengamos muchísimo trabajo para colocar en la agenda nacional, en los temas de discusión, la relevancia de invertir en educación en un país. ¿Por qué? Porque es la única garantía de desarrollo que tenemos. Entonces, muchas veces hay políticos que hablan muy mal de las universidades públicas y uno mismo que está en la universidad podría enojarse como, deja estos servicios, o la plataforma se cae, o no tengo acceso, o no vienen tutores acá. Entonces, por lo menos de mi parte, el compromiso como una funcionaria que tengo más de 25 años trabajando en materiales educativos que considero que deberían estar mediados desde su nacimiento, es decir, cuando se escribe la unidad didáctica ya deberíamos de pensar cuáles materiales son para radio, cuáles materiales son para texto impreso. Yo sé que ustedes tienen muchas dificultades, incluso, por ejemplo, no tienen acceso al carnet, se los cobran y no se los dan, ni se los van a dar hasta que salgan de aquí. Y nosotros tenemos mucha vinculación con la Defensoría de los Estudiantes y sabemos los casos de cómo se dura para responderles o de las dificultades que ustedes tienen. Pues de mi parte, y con el equipo de personas que estamos trabajando en la UNED, tratando de hacer grupo, tratando de que en el Consejo no estemos solos, sino que hagamos una articulación para dar respuesta a las diferentes instancias que saben muy bien qué hacer. Yo creo en los consejos para la escucha y los consejos para la consulta con quienes están en la cotidianidad tomando decisiones. Por ejemplo, no me explicaría decisiones del Consejo sin escuchar a los administradores de centros y sobre todo sin escuchar a nuestros estudiantes. Buenos días, compañeros. Ya muchos de ustedes me conocen. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez. He sido, por una gracia de Dios, la tutora de los centros penitenciarios en el último año y medio. Siempre fue una persona que hoy les tiene que pedir perdón, disculpas, pues se me olvidó el pan. Hoy no traje pan para que tomáramos cafecito, se me fue a la Albirilla siempre que iba llevábamos el pancito. Igual en la Leticia, igual compartíamos el café allá en San Sebastián o en Limón. Marco, Roberto, Félix, ¿se acuerdan? Tuvimos la oportunidad este año de tener solamente dos tutorías. ¿Por qué? Porque en mi lucha por la equidad, en mi lucha por el cumplimiento de la normativa, en esta institución tan linda que se llama la UNED, tuve que generar mi lucha para ser reincorporada en un puesto, en el puesto que gracias a Dios me incorporaron en el mes de marzo, me reincorporaron porque me habían, por problemas de no respeto a la normativa, me habían separado de mi puesto de jefe de recursos humanos. Y por eso mi charla inicial de que teníamos que confiar en la normativa, de que en cada uno de sus casos muchos de ellos productos de mala aplicación de la norma, muchos de ellos cuando hablaba con mis estudiantes de injusticias jurídicas, muchos de ellos por errores que se habían cometido, bueno, pues esa es Rosa Vindas, la persona que le dicen Margaret Thatcher o cumplimiento de la norma. En cumplimiento de la norma la sala constitucional me restituyó como jefe de recursos humanos, en febrero previendo lo correspondiente hicimos la lucha, creo que fue Roberto y Marco de que hablábamos, yo les conté, me tengo que regresar a mi jefatura de recursos humanos, no sé si voy a poder seguir. Hicimos algunos esfuerzos para venir los sábados a un salón que ya no me acuerdo cómo se llamaba porque yo les dije yo no los quiero dejar, yo no quiero que la obra que logré empezar cuando me quitaron de jefe y me dieron de premio de venir a los centros penitenciarios dejarlo de lado. ¿Qué logramos? Les cuento, en año y medio en La Leticia, en Limón, San Sebastián, Virilla y apenas estaba entrando acá con ustedes en la reforma, logramos llevar a buen éxito 15 compañeros que se graduaron de diplomado y aquí estábamos empezando. Y Roberto, Marco, Feli y ¿cómo te llamabas? Víctor, estuvimos, empezamos y ¿cuál es uno de los mayores problemas que les prometo que si llego al Consejo Universitario lucharía? Una política para que coordinemos con los centros universitarios y no se nos prohíba mandar tutores sábados, que se nos abran las aulas, por favor, ¿cómo puede ser? Yo como tutora les ayudo igual que todos, les di el material, resumimos economía, estadística 1, estadística 2 y una sola profesora en dos lecciones los atendía a todos, sacamos las dudas, pero me prohibían que asumiera el tema Roberto de matemáticas. ¿Pero qué tenía? ¿Cuál era el problema de que Rosa Vindas resolviera las dudas de Roberto? Si podemos sacar materias como economía, como estadística, como matemática financiera en una sola visita, ¿por qué se le prohíbe al tutor de que le solvente dudas en matemática? Mi propuesta es cambiar la metodología. Yo voy por una vicerectoría ejecutiva, de nosotros tres, que somos cuatro, solo pueden elegir uno. Y he dicho a lo interno de la UNED, soy de la ejecutiva y por la ejecutiva, porque la norma dice que para el puesto del representante del consejo universitario por la vicerectoría ejecutiva debería ser de la vicerectoría ejecutiva. Entonces, yo quiero que se respete esa norma porque quiero ir a luchar por aspectos laborales y financieros para luchar por el FED. Si estamos a las calles y salimos para luchar por el FED, ¿por qué no luchar? Porque no podemos decir que no, podemos llegar a tener más de un 7%. Negociemos con las universidades, negociemos por productividad, por número de estudiantes. Bueno, quiero luchar que la norma se cumpla, pero con los privados de libertad tengo un compromiso que aunque no voy por la académica, voy a luchar por un tipo de educación finlandesa donde venga un tutor para un número de estudiantes y les atendamos como lo hice yo en más de 7 materias en una sola visita. Se puede, ya lo he demostrado y ustedes saben que como se los decía en esas lecciones, no los voy a dejar, no estoy aquí viniendo a hacer promesas porque sola no voy a poder, pero estoy segura que podré con los hechos convencer a los que lleguemos al consejo universitario para hacer estos cambios y tener presenciabilidad. sí, los medios tecnológicos faltan, pero con el ser humano acá lo podemos lograr. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, estoy para candidato a concejal interno por la vicerectoría ejecutiva, 18 años de estar trabajando en la vicerectoría ejecutiva en diferentes puestos, inicié en la unidad de mantenimiento por el año 98, posteriormente en la oficina de servicios generales y ahora estoy prácticamente en la sección de desarrollo de proyectos. Me entusiasma mucho estar hoy aquí, quiero felicitarlos a ustedes, cada uno de nosotros tenemos una historia de vida, pero quiero hoy mencionar esto y de manera muy especial, ustedes no están aquí bajo limitaciones, hay personas que están fuera de estas paredes que están más presos en sus vidas, en las situaciones cotidianas y no aprovechan el tiempo, por eso escuchando cada uno de ustedes de manera particular y las carreras que ustedes han tenido el reto, porque es un reto que se han animado a llevar a cabo, es realmente honroso y los quiero felicitar. La libertad empieza cuando yo tomo una decisión de hacer un cambio, creo en las segundas oportunidades, todos en algún momento hemos tenido situaciones que no han sido tan buenas, pero la rectificación y el proceso que nos pueda permitir hacer cambios es lo valioso, nosotros como representantes de la universidad, de la UNED, estamos ofreciendo a ustedes una oportunidad de hace ratito, hace bastantes años, empezamos con muchísimas limitaciones, todavía tenemos limitaciones, pero creemos en el potencial de ustedes. Ahora al final voy a leer un pequeño testimonio de un egresado de la UNED, de un centro privado de libertad que realmente nos pone a nosotros a meditar. Quiero mencionar que públicamente queremos agradecer al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Adaptación Social porque nos permite a través de un convenio establecernos en este lugar. Públicamente tenemos que reconocerlo, ellos son los gestores de las facilidades, las autoridades, juntamente con la universidad hemos convenido en establecer todos los diferentes, las diferentes facilidades, muchas, vuelvo a mencionar, con limitación, pero vamos a ir caminando con un propósito para ello. Este convenio se vence en el 2018 y sería importante que muchas de las inquietudes y algunas situaciones que estén afectando pudiesen negociarse en este 2018. Esto para ir creciendo, para ir abriendo oportunidad mayor y es parte de la responsabilidad de la UNED en establecer ese sistema de equidad que estamos hablando. Hoy por hoy también se habla de un término que se llama inclusión y entre ese término de inclusión también la universidad da una respuesta a las necesidades de ustedes. Quiero leer esto para ir compartiendo un poco de un testimonio que inclusive fue publicado en la Nación. Dice aquí un compañero que ya fue egresado. Considero que la UNED es una maravillosa institución que me ha brindado una gran oportunidad en la vida para mejorarme como persona y convertirme en un buen profesional. en la balanza de los pros y los contras es mucho más lo positivo. Tienen grandes personas que se preocupan realmente por los estudiantes y que la falta de apoyo en algunos casos es por la falta de exponerle nuestras necesidades y deseos que tenemos nosotros como privados de libertad por estudiar y ser útiles a la sociedad. Y concluye el estudio es la mejor manera de recuperar a una persona que cometió un delito ya que su superación la observan otros compañeros y ven que si es posible salir adelante. Así que mi compromiso desde el Consejo Universitario es apoyar todas aquellas políticas que vengan en el beneficio de las oportunidades y que también las facilidades tecnológicas porque es la parte que me corresponde estén a la mano de cada uno de ustedes y que podemos potenciar todos esos recursos que tenemos a disposición para hacer crecer nuestra condición humana. Cambiando ustedes cambian nuestras familias y va a cambiar nuestra sociedad. Yo lo felicito. Buenos días. Muchas gracias a las personas candidatas internas para aconsejar interno. Seguidamente le vamos a rogar a las personas externas para que expongan sus sus propuestas y comenzamos con vamos a ver yo aquí tengo el orden doña Leticia don Fernando Castro y don Bernos doña Leticia doña Leticia doña Leticia Buenos días a todos. En realidad estoy muy contenta de estar aquí. Tenía especial interés en venir porque yo pienso que mi plan de trabajo lucha por las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Mi plan de trabajo tiene que ver con el acceso a la educación para las personas con discapacidad. Pero a lo largo de este proceso, porque quiero contarles que yo de universidad no sé nada, de la UNED, ¿verdad? Trabajé con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad Nacional, con el Instituto Centroamericano de Administración Pública y otras universidades privadas, pero con la UNED ni como estudiante ni como profesor he estado en contacto. Y entonces, ahora que estoy en este proceso, soy como una esponjita. Cada vez que llego a los centros, ¿verdad? Absorbo lo que hay porque mi conocimiento antes de entrar aquí sobre la UNED era cero. Y ahora me he encontrado que hay más poblaciones vulnerables, ¿verdad? Y que ustedes son parte de esas poblaciones. Hay un derecho a la educación que tenemos todos, ¿verdad? Ese derecho tiene que haber equidad. ¿Por qué equidad? Les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a ponerme a correr en una carrera con una persona paralítica, obviamente le llevo ventaja, entonces tengo que dejarlo que empiece primero, ¿verdad? Entonces le estoy dando un beneficio para que esa persona se equipare al resto. Y a las poblaciones vulnerables hay que darles esa equidad, ¿verdad? Y ustedes son parte de eso. Yo creo que a mí me hubiera gustado ver esto abarrotado, ¿verdad? Porque si es una oportunidad, debería ser un deseo de todos estudiar, ¿verdad? Y sacar una carrera. Pues porque esta es la oportunidad. A veces Dios nos pone las oportunidades en los lugares menos imaginables, ¿verdad? Que puede tener uno en la vida, pero si no la tuviera, pues no tendrían esa oportunidad. Entonces, el hecho de que ustedes no tengan tutor, que se queden pegados en una carrera, yo puedo desde el consejo apoyarlos para que los centros, todos los centros universitarios tengan igualdad, porque hay unos que ocupan, que se necesita que los estudiantes de muy lejos puedan llegar al centro, hay otros que ocupan otras cosas, pero la universidad debería ser igualitario con todos los centros y discriminatorio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse a las necesidades de cada centro. Y yo también creo que hay que renegociar el convenio y no en el 2018, sino ya. Ustedes saben que las renegociaciones tienen que empezarse como un año antes, ¿verdad? Pues para mejorar todas las cosas, ¿verdad? Tienen que empezar a darse esas negociaciones. El Ministerio de Justicia tiene que ceder en algunas cosas, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener acceso a la educación y pues ustedes han demostrado todo este tiempo que son personas confiables, entonces que ellos pueden ceder en algunas cosas, ¿verdad? Además ahora la tecnología no necesariamente tienen que tener acceso indiscriminado a internet, pueden tener intranet y otras cosas que se pueden requerir aquí. Y entonces hay que encontrarle como la comba al palo, ¿verdad? Para que ustedes realmente como personas que tienen derecho a esa educación puedan accesarla, pero plenamente, no a medias ni a poquititos. Porque si accesamos la educación a medias, en realidad no hay acceso. El acceso es o no es, ¿verdad? No hay medio acceso, el 50% o el 25%, no. Hay acceso o no hay acceso. Y ustedes tienen derecho a ese acceso. Ustedes saben que tienen que emitir el voto por dos concejales externos. Somos nueve candidatos, de los cuales yo soy la única mujer. Entonces yo les estoy pidiendo pues que voten por cualquiera de mis compañeros, que ellos son excelentes, ¿verdad? Cualquiera de ellos que quede en realidad tienen buenos currículos. Y por mí, para que haya equidad de género. Porque si esta universidad tiene la mayoría de estudiantes mujeres y la mayoría de profesores mujeres, pues tienen que haber voces de mujeres en ese consejo, ¿verdad? Pero yo si quiero, cuando presenté mi proyecto para ejecutarlo en el consejo, era muy puntual. Pero ahora siento que hay más poblaciones vulnerables de las que yo pude ver desde afuera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Fernando Castro Ramírez, soy candidato externo al consejo universitario. Me van a encontrar en la casilla número siete. Yo tengo una larga carrera como profesor universitario, como funcionario del Ministerio de Educación. Y en la UNED estuve desde la Fundación. Volví en el año 89 como vicerector académico. Y encontré problemas como los que ustedes apuntaron. Ahora es el curso de matemática en la carrera de administración de empresas. En el año 90, habían dos mil seiscientos estudiantes de la carrera de bachillerato en educación en primero y segundo ciclo, pegados con el curso de matemática en el curso de matemática elemental. Había gente que había hecho ese curso como vos, cuatro veces. Y por supuesto que entre más veces uno haga y se inscribe en el curso, menos posibilidades de aprobarlo tiene, excepto que Dios le baje a uno algo que le abre la inteligencia o aparezca un profesor que le explique un punto en el que uno está pegado y que es la llave que abre todas las demás puertas. ¿Cuál fue la solución en el año 90? Muy sencillo. Los maestros, eran los estudiantes de esa carrera, tenían enero y febrero de vacaciones. Entonces, un curso para enero y febrero, cuando ellos están de vacaciones, solo de matemática, cambiando ciertas reglas. En lugar de dos exámenes, cuatro. ¿Por qué tienen que hacerse dos exámenes? ¿Por qué no cuatro? O ocho. ¿O por cada capítulo un examen? Si la UNED no nació con esas reglas, yo estuve en la fundación y en la discusión de la ley. Y si ustedes tienen un ratito y leen en alguna ocasión la ley de fundación de la UNED, se van a encontrar que dice que la UNED no tendrá calendario, o sea, no habrá fechas rígidas para empezar los estudios. Porque no tiene por qué haber fechas rígidas. Eso fue un invento. No tiene por qué haber pruebas escritas como las conocemos, exámenes como los conocemos. Hay otras formas de evaluar. Y no tenemos que usar textos como este. Por Dios. ¿Cómo te llamas? Perdón. Julio sabe que este libro fue hecho para los Estados Unidos. Aquí dice, voy a leer nada más una línea, dice en el capítulo número 3 del libro de estadística, dice, la casa promedio en Estados Unidos cambia de dueño cada 11.8 años. Y aquí podemos seguir, dice, un precio promedio de un boleto de teatro en Estados Unidos es de 150 dólares, según la Asociación Nacional de Propietarios de Teatro. ¿Qué tiene este libro que ver con nosotros? ¿Qué profesor se le ocurrió escoger este libro? No lo había elegido siquiera. Y lo escogió. Eso no es para nosotros. Estos libros no son hechos para una universidad como la nuestra. Y por eso Rosa María decía el libro, que yo andaba buscando el libro Silvia Saborío. Por supuesto. Silvia Saborío es una economista que ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central, profesora en la Universidad de Costa Rica, y fue buscada para que escribiera el libro de texto de economía de la universidad. Y ella misma usaba ese texto en el curso que daba de economía general en la Universidad de Costa Rica. Porque en la Universidad de Costa Rica igual pasaba. Se usaba el Samuelson, que alguno de ustedes debe haberlo leído alguna vez, el compañero que estudió economía, contadoría pública. Es decir, ¿por qué tenemos que usar libros ajenos a nosotros, a los ejemplos de nosotros, para aprender cosas que son de los Estados Unidos, o de la China, o de Rusia, o de donde sea? No tiene sentido. La educación tiene que tener pertinencia, relación con nosotros. Es más fácil aprender asuntos donde los ejemplos se relacionan directamente con la vida cotidiana. Y yo estoy de acuerdo con Catalina en que la radio es un instrumento que facilita esos procedimientos. Quienes han tenido la oportunidad de estudiar usando el maestro en casa, o conocen esas historias, saben que es posible hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que usar los medios que tenemos a disposición. Tenemos que usar la televisión que está a disposición. Tenemos que hacer valer la ley que le dio un canal a la UNED. Tenemos que hacer que las soluciones a los problemas de los compañeros que se pierden un curso, y repiten y vuelven a perder, se acaben. No hay razón alguna para que eso siga ocurriendo. Y la función del consejo es innovar. No solo aprobar lo que la administración le lleva, es resolver los problemas de los estudiantes. Y en esa ruta voy yo. Muy buenos días. Mi nombre es Bernor Muñoz. Yo soy candidato a miembro externo del consejo universitario. Quizás mi perfil es un poquito diferente del compañero y la compañera, porque vieran que yo vengo del mundo de los derechos humanos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el sistema penitenciario durante tres años. Ocupé la plaza de defensor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Luego pasé a la defensoría de los habitantes y me ocupé del mismo tema. Así es que trabajé diez años en el tema de los derechos humanos en las cárceles. Recuerdo que el segundo día de trabajo me tocó atender un motín en San Sebastián. Así es que estuve allí tragando gases lacrimógenos con la población privada de libertad, que exigía una serie de mejoras, tenía una serie de demandas. Y dentro de las demandas que se planteaban eran precisamente la necesidad de oportunidades educativas. Y yo les quiero contar esto, o recordar esto, un poco para que sepan que en los temas de cárceles y en los temas de privación de libertad, yo no como cuento, porque yo viví en carne propia esas demandas y trabajé codo a codo con los comités de personas privadas de libertad para mejorar las condiciones. Muchos años después, las Naciones Unidas me nombró relator especial sobre el derecho a la educación, que es un, digamos, era un rol que me permitía informar a la Asamblea General sobre el estado de la educación en el mundo. Y uno de mis informes fue sobre el derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Y para eso tuvimos que hacer estudios comparativos en muchos países, entre ellos Costa Rica. Y ese informe fue nutrido directamente con la experiencia que vivimos en las cárceles costarricenses. Dentro de esas demandas, la educación se perfila como un derecho humano fundamental. Es decir, la educación es tan derecho humano como la necesidad de comer. Y esto quiere decir que el estado tiene obligaciones concretas con las personas y que la privación de libertad no es una excusa para que el estado cumpla con esas obligaciones. Y la UNED es una institución que fue creada precisamente para atender las necesidades de las poblaciones que han sido históricamente discriminadas, y entre ellas las personas privadas de libertad. Así es que yo lo que quiero es llevar esa experiencia y esa agenda de derechos humanos al seno del Consejo Universitario. El Consejo Universitario tiene que caminar hacia la realización de los derechos humanos, en general y especialmente el derecho a la educación. Así es que algunos temas centrales de mi trabajo van a ser, por supuesto, ampliar la oferta educativa. Mejorar el acceso significa, por lo tanto, dotar de mejores recursos a la universidad para que pueda atender las necesidades específicas. Porque estamos de acuerdo que los libros de texto y los programas de estudio deben adaptarse a las características que tienen las personas privadas de libertad. Pero ojo, aquí hay una trampa, aquí hay una trampa. Porque esto no quiere decir que a las personas privadas de libertad debe ofrecérseles una educación de menor calidad que tienen las personas que están afuera. Entonces, no es que vamos a ofrecer libros de texto facilitos y corrongos. No, tenemos que ofrecer oportunidades educativas de igual o mejor calidad. Precisamente porque estamos construyendo oportunidades que ustedes han perdido. Por lo tanto, los recursos deben enfocarse a las poblaciones que más lo necesitan. Y esto es una obligación que nosotros, desde el Consejo Universitario, vamos a asumir. Velar porque el derecho a la educación, que es tan derecho como la alimentación o como el derecho de ejercer deporte, sea una realidad, va a ser parte sustancial de nuestra agenda de trabajo. Cuando una persona se tropieza y cae, la primera reacción que tenemos es ayudarle a levantarse. Esa es la reacción, digamos, más humana. Yo creo que debemos ir más allá. No solamente tenemos que ayudarle a levantarse, sino que tenemos que retirar esa piedra con la que las personas se tropiezan. Si no podemos lograr la realización plena de los derechos humanos de todas las personas, no vamos a poder avanzar como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas candidatas para el Consejal Externo por su exposición. Vamos a lograr que se queden ahí y que pasen las personas candidatas a Consejal Interno para el segundo bloque, compañeros. El segundo bloque es sus preguntas, sus dudas, sus quejas, ¿por qué no? Aprovechemos este momento porque tomen notas ellos y... y procedan a... Ok. Está bien. El segundo bloque van a tener cinco minutos para contestar. Primero los concejales, los candidatos a Consejal Interno y luego los externos. Estamos... Ok. Entonces el micrófono es de ustedes. Recuerdo que ustedes son aquí los protagonistas, saben este momento. Entonces los invito y los motivo para que hagan sus cuestionamientos. Va a ser el primero. Y vuelven a decir su nombre, por favor, porque estamos ahora en vivo y grabando. Bueno, como les dije, mi nombre es Eliezer Miranda, soy estudiante de Administración de Empresas. Entonces a mí me gustaría saber qué propuestas concretas tendrían ustedes para nosotros, ¿verdad? Como población vulnerable, privada, libertad. Buenos días. Mi nombre es Julio. ¿Qué tan en lo posible sería que una persona necesitara tutoría de una materia? Por ejemplo, que solo un estudiante de Economía General y solamente porque él la lleva, entonces no vienen. Pero esa persona también quiere ganar el curso. Entonces eso ha pasado y es una traba a mí me ha pasado. Eso es todo. Me gustaría que lo tomaran en cuenta, sea él o sean 15 estudiantes. Bueno, yo entendí que mi nombre es Ronnie Ríos, bueno, yo estoy empezando a estudiar, pero me interesa, digamos, lo que es la difusión de las materias por la radio y la televisión. Bueno, nosotros tenemos, o sea, aquí la dificultad de que en cada pabellón solo hay dos teles y no podemos dejar a 40 personas sin ver televisión por nosotros ver un programa de la universidad. Y se nos dificulta también que nos dejen entrar un radio. Tal vez que nos den una facilidad a nosotros, estudiantes de la universidad, de que nos ayuden con el centro penal, de que nos dejen, o sea, más facilidad de meter un radio o qué sé yo. Que nos den oportunidad de poder utilizar el radio para poder recibir las tutorías. Muy buenos días. Mi nombre es Rigoberto Araya. Mi pregunta sería, digamos, en el caso de nosotros, somos privados de libertad, así que todos en general somos estudiantes becados. Pero muchas veces tenemos que poner a correr a nuestras familias para poder pagar la matrícula. Ese, digamos, un tope que se nos impone a nosotros como privados de libertad que nosotros, por nosotros mismos, la mayoría no podemos pagarlo. Entonces tenemos que poner a nuestras familias a correr. ¿Qué posibilidades harían de quitar ese tope para que tuviéramos mejores oportunidades? Bueno, mi nombre es Víctor Manuel. La consulta mía es la siguiente. Nosotros acá somos personas, tenemos la dicha de tener beca. La universidad nos otorga una beca especial de descuento del 100%, pero ese 100% depende del rendimiento académico que nosotros demos. Como lo puse ahora en el caso, hay materias que nosotros no entendemos y la matriculamos una y otra y otra vez, y eso va a influir en el porcentaje de descuento que nos hacen en la beca. En el caso mío yo empecé a estudiar con una beca 100% y ahora tengo el 75% porque estoy pegado en las materias de matemáticas. Eso en algunas ocasiones provoca mucha desmotivación. Hice una apelación dando a entender de que no es porque yo no quiera estudiar, sino porque no se entiende la materia y la apelación simplemente fue rechazada. Entonces quisiera ver en qué manera nos pueden ayudar con eso y digamos desde el programa ya de recursos didácticos y todo eso, ver de qué manera los libros, como lo señalaba ahora el compañero, pueden ser más acordes a la actualidad que nosotros tenemos a nivel nacional. Porque si bien es cierto la UNED es una buena institución, pero utiliza mucho libro y mucho ejemplo con una realidad que no nos corresponde. Entonces de qué manera se podría adaptar todo eso o establecer algún tipo de material didáctico anuente a la realidad nacional que nosotros tenemos. Gracias. Bueno, ya casi buenas tardes, ¿verdad? El estudiante de registros y estadísticas de salud de hombre entendido de que todos ustedes están dando propuestas, ¿cierto? Nosotros en algún momento debemos de votar por alguno de ustedes, ¿es así? Gracias. Quiero saber cuál es el nombre de este señor. Señor Fernando Castro. Mi pregunta es acerca de sus propuestas, que me llama mucho la atención, ¿verdad? Probablemente pueda ser hasta un ganador. Primero que nada me aclare si esto que usted propone es solamente para estudiantes de administración de empresas o también es para estudiantes de otras carreras en general. Con respecto a lo que propuso de los capítulos, que es otra forma de evaluar, de hacer un examen por capítulo o algo así no entendido, sino que lo que me llama la atención es que sea una notable reducción de evaluación y facilidad para diversas personas, ¿verdad? Que también les cuesta mucho la materia. Entonces me llama mucho la atención de que todo se pueda evaluar de una forma reducida, pero completa y más fácil para un estudiante, aclarar si es para estudiantes en general. Gracias. Buenos días, Javier Mesa, estudio de administración de empresas. En mi experiencia en el negocio de los call centers, cuando uno hace, cuando uno trabaja para la formación de los trabajadores, se hace mucho o se echa mano el recurso de las computadoras para los cursos. Son cursos que te van desplegando como diapositivas y al final de las diapositivas haces una prueba rápida. O sea, hasta qué punto eso sería una propuesta interesante para la UNED y para nosotros como población privada de libertad, en el sentido de que si tenemos la oportunidad de venir aquí al laboratorio, se puedan implementar ese tipo de recursos nuevos que se están utilizando en varios lugares que pueden aportar algo al aprendizaje. Sí, mi nombre es Rafael Cascante Díaz. Yo quisiera externar el punto, como lo estaba aquí exponiendo el compañero, con respecto a lo que es el tema de las becas. Yo estuve analizando con detenimiento el reglamento de las becas y me di cuenta que el reglamento exige a que las personas estudiantes para poder acceder a la beca A o la beca B, que es el cubrimiento total del 100%, fuera de lo que es la matrícula, exige que al menos sean dos materias aprobadas. Pero nosotros como población especial no tenemos accesos como si lo tienen otros estudiantes que están en libertad para poder evacuar todas sus consultas con respecto a cosas que no entendamos. Entonces, como población especial no tenemos dicho acceso y se nos exige expresamente el cumplimiento de al menos dos materias para poder continuar manteniéndonos con la beca, ya que nosotros no contamos con los recursos necesarios en dado momento como para seguir estudiando si fuese que no lográramos aprobar al menos las dos materias. Entonces, yo quiero saber cuál es la solución que tienen para modificar dicho reglamento de conformidad con la normativa, como lo realiza el Consejo Universitario. dado a que es importante que tomen en consideración que nosotros, al ser privados de libertad y no contar con esos medios, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones se nos dificulta aprobar incluso al menos esas dos materias. Por lo tanto, yo quisiera que tomaran en consideración eso y nos expusieran cuáles serían sus propuestas. Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones. ¿Alguno más? Ok, entonces vamos a escuchar las respuestas. Comenzamos con doña Rosa. Tienen cinco minutos para... Bueno, ya yo no puedo estar más sentada. Excelentes preguntas, chicos. Excelentes preguntas. Sí quiero hacer una aclaración a don Berno. Desde mi perspectiva, y lo hemos demostrado acá, que lo diga Marco, que lo diga Feli, que lo diga Robert, como lo dice Julio, un solo tutor que venga y les atienda esa duda que don Fernando dice, ese punto, esa raíz cuadrada que no sabía cómo se sacaba y se despeje, eso hace la gran diferencia. El tema de inclusión no es necesariamente porque no tengan acceso a Internet. Hay gente en Talamanca, hay gente, aunque vive en el área metropolitana, que no le llega la Internet y no la necesita. ¿Cuál es la ventaja de la UNED? La UNED tiene laboratorios, la UNED tiene posibilidades de videoconferencias, la UNED tiene posibilidades de crear material, así como lo hizo la profesora Vindas, que les resumió los libros, pusimos tips, dejamos solo, lo facilito, sin quitar la calidad. Globalización es bueno, bonito y barato. ¿Y qué podemos hacer, Julio? Si la profesora Vindas no viene, le cuento, pídale a ese muchacho que está ahí, que se llama Paulo, que Paulo le monte en su computadora el curso que Rosa Vindas grabó de economía. Y ahí no va a venir doña Rosa a contarles, bueno, ¿qué es economía? ¿Carita? Feliz, satisfacción de necesidades. Lo va a tener en la computadora, se le va a ir dando la explicación, porque eso es una de las mediaciones pedagógicas que podemos usar. Si eso lo hiciéramos para matemática, si eso lo hiciéramos para estadística, que ya también lo hice, tengo estadística y economía, y todo, matemática financiera, donde nada más les di un tips. ¿Cuál era el tips, Felip? Si es ahorro, usamos tal fórmula. Si es deuda, usamos tal fórmula. Ese pequeño tips nos ayudó. Entonces, ¿qué opino o qué voy a impulsar? Primero, la tutoría presencial para cada una de las preguntas. Centros privados de libertad. Pero no una tutoría presencial del profesor de matemática, sino son profesores con un perfil diferente para hacer lo que dice Heiner. No para administración, no para la escuela de ciencias de salud exactas, sino un profesor que les pueda atender en todo y promocionar el facilitador estudiantil. Si ya Marco pasó economía, veamos a ver cómo pegamos la beca con un trabajo que nos haga Marco y que Marco me atienda en economía, Julio. Y que si por A o por B, Eliezer tiene facilidad para matemática, que a Eliezer le vamos a dar una beca si me saca Roberto adelante en matemática. ¿Podría usted, Eliezer, explicar matemática a Roberto y lo sacaría? No es imposible. Capacitándonos un poquito, todo es posible. Y sí creo en esos libros pequeños, concretos, buenos, bonitos y baratos para todos. Y la ley lo permite, la UNED, como dice don Fernando Castro, que me encanta, para eso se hizo, hay que innovar. Llevo al consejo la propuesta del facilitador estudiantil, que es ese estudiante que aparte que le ayuda a otro, le sirve en su currículum laboral para que cuando él tenga el título se le contabilice. Y llevo el proyecto de que haya una equidad en el sentido, no solo en las cárceles, no solo en los centros penitenciarios, sino que haya un facilitador, un profesor con un perfil especial. Yo no necesito un economista, un estadístico, necesito un profesor en administración que sabiendo manejar la pedagogía, pueda con los libros de la UNED, como lo hice yo, Julio, había uno de economía, uno de mate, uno, juntamos cinco estudiantes y todos los cursos se los di. Esperemos ganar. En este momento lo tengo en los tribunales, el que me permitan volver a ser la profesora de las cárceles y habilitar los sábados para que no haya contraposición horaria y seguir con nuestros cursos. Muchas gracias. Sí, de nuevo, buenos días, buenas tardes. Las preguntas que ustedes han realizado tienen un peso muy fuerte que hoy nos lo llevamos también para dar todo el apoyo desde el consejo universitario. Les quiero comentar que yo soy también estudiante UNED, soy egresado de carrera SUNED. Conozco las limitaciones que a veces tenemos. Inclusive en el 2004 fuimos el primer grupo que se nos dio el libro digital. El problema es que si alguno de nosotros no tenía una computadora disponible, ¿qué hacíamos con ese disco? Hay una serie de elementos que a veces la tecnología por sí misma se vuelve que excluyente de acuerdo a los medios que tenemos. Sin embargo, hoy observando aquí que ustedes tienen un laboratorio de cómputo, es un recurso muy apreciable que podemos potenciarlo de la manera correcta. No necesitamos internet, no necesitamos la bioconferencia o la teleconferencia. Lo que necesitamos es unas biotutorías. Estamos hablando aquí de una bioteca, de una fonoteca, si es que estamos hablando de que es una tutoría grabada cuando corresponde. Creo que ese es el perfil al cual tenemos que apoyarlos a ustedes. Aquí hay toda una instrumentación y ojalá poder duplicar este instrumento tecnológico que tenemos aquí. Si ya lo tenemos es porque hay una aceptación de que los medios tecnológicos los podemos tener aquí. Puede ser que el impedimento a otras intervenciones tecnológicas puede ser que por seguridad bajo este sistema no sea posible. Pero podemos lograrlo. La institución tiene profesionales capacitados y lo han demostrado que la bioteca puede ser muy exitosa. Así que yo, desde el punto de vista que estoy observando, debemos de apoyar muchísimo toda esta parte. Eso en el ámbito profesional. En el ámbito ya de todas las demás discusiones que ustedes han planteado, les voy a comentar que en el 2008 se hizo un foro tratando sobre este tema, estos y muchos otros temas. Y en el 2010 se conformó una comisión interinstitucional donde muchos autores estuvieron dando sus diferentes conocimientos para establecer los programas que están hoy vigentes. o sea que tenemos una vigencia posiblemente moderna del 2010. Mi propuesta es ya casi 10 años después ¿por qué no volver a provocar este recinto abierto para poder discutir, para poder escuchar, para poder nosotros también en un estado de ir modificando, ir adaptando de la manera correcta las tecnologías al buen uso y que sean facilitadoras. Lo que estoy proponiendo es que en el 2020 realicemos una nueva evaluación. 10 años de estas políticas aquí las dando por cierto, son diferentes políticas que se dieron de manera concreta obligante a la UNED a poder cumplirlas. Sin embargo 10 años después si las valoramos no las hemos cumplido. O sea, les debemos a ustedes. Entonces mi propuesta es también abrir un espacio para poder interactuar, para poder conocer, para que todos los demás organizaciones interesadas, humanísticas como estamos hablando aquí o cualquier otro derecho pueden también ayudarnos a crear un espacio adecuado que podamos nosotros desarrollarnos de la manera correcta donde estamos. Así que esas son mis propuestas concretas y estoy para servirles. Bueno, podríamos conversar mucho rato sobre todas las preguntas que están haciendo. Tal vez voy a responder de la siguiente manera. Los procesos educativos que la UNED lidera no pueden estar supeditados a la buena voluntad de un funcionario del Ministerio de Justicia o un tutor de la UNED o una instancia que por su voluntad desea hacer una mejora. Todos los procesos tienen que estar mediados por políticas que tengan recursos asignados y que tengan criterios para establecer y tomar decisiones, establecer prioridades y tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que desde el Consejo Universitario tenemos que colocar a los especialistas en mediación pedagógica a pensar por qué nuestros estudiantes no pasan los cursos y esto no es algo de ustedes. En todos los centros universitarios tenemos estudiantes que están pagando ellos el costo de nuestras malas decisiones de mediación pedagógica porque si un curso no se pasa una vez y otra vez y otra vez por más que ustedes estudien y se comprometan no es un problema de ustedes, es un problema nuestro. Entonces, colocar a los especialistas a pensar bueno, esto es complejo, ¿cómo se explica de manera sencilla? ¿Cómo doy ejemplos? ¿Cómo produzco materiales en plataformas diversas? Si no tienen acceso a internet, por la radio y si no, en un CD que está aquí y si no, en un libro que está aquí y si no, en dibujos o como sea porque esa es la mediación pedagógica y no todos aprendemos de la misma manera. Hay personas que aprenden escuchando, otros leyendo, otros haciendo resúmenes, otros haciendo prácticas, otros con un tutor. La UNED tiene que posibilitar mediante políticas equidad de acceso a apoyos educativos, equidad de acceso a recursos tecnológicos, equidad de acceso a información. Muchas veces no tenemos la información en el momento pertinente, por ejemplo, ustedes están llevando un curso de generales y no saben que hay un programa de radio que va a salir a las 8 y 30 de la noche donde van a hablar del tema de la primera tutoría. Entonces, ustedes tienen que tener acceso a la información también. Entonces, por otro lado, políticas que aseguren la posibilidad que ustedes estudien cualquier carrera de la UNED, no sólo las carreras que por ahora se han aprobado, porque la UNED no tiene la obligación de hacer una función sancionatoria de decir estas carreras y estas carreras. No, la UNED es una institución educativa que tiene que asegurar que ustedes puedan estudiar la carrera que deseen. políticas orientadas, por ejemplo, a ver el tema de becas. Nosotros en este momento por dicha podemos decir que hemos aumentado el porcentaje de becas, de recursos de becas. Por ejemplo, cada cuatrimestre nosotros recibimos en utilidad 200 millones de colones. De esos 200, 100 millones de colones lo estamos utilizando para becas. Pero, ¿cómo es posible que no revisemos aspectos que complican la situación del becario? Por ejemplo, el pago de exámenes extraordinarios. Yo puedo estar becada pero si tengo que pagar un examen extraordinario a veces eso tan pequeño dificulta que yo pueda continuar con mi proceso. El problema de la organización de la UNED en general, por ejemplo, yo les puedo decir que la UNED se creó para que existan centros universitarios y que creo que las políticas de atención a privados de libertad tienen que asegurar que en otros espacios de centros privados también tengamos otros centros universitarios porque una obligación nuestra es proveer un espacio para estudiar. Que uno esté fuera del espacio donde está el ruido, donde está toda la actividad común que hay en un centro penal. Solamente tenemos uno, un espacio como este, deberíamos tener más espacios. Sobre, por ejemplo, cómo se organiza la UNED. El 77% de los funcionarios de la UNED están en la sede central. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Que los funcionarios desde la sede central conozcamos la realidad de ustedes aquí, la realidad de ustedes de personas que viven en lugares alejados. ¿Cuáles son las decisiones que deberían poder tomar los centros universitarios? Por ejemplo, las horas de las tutorías no se pueden definir en San José porque si ustedes tienen unos horarios particulares a esas horas deberíamos de proveer tutorías. Hay comunidades donde, por ejemplo, las tutorías no pueden ser en la tarde porque los ríos crecen o el mar se pone turbio. ¿Verdad? Entonces, si un estudiante quiere una tutoría tiene que pagar todo su transporte y además hospedaje. Entonces, autonomía para escoger horarios de tutorías, tiempos de las tutorías. ¿Verdad? ¿Cuándo se requiere? Porque los procesos educativos son particulares. Entonces, autonomía también para asignar recursos y acceso y conectividad de los estudiantes. Si hay cursos en línea, tenemos que proveer la posibilidad que ustedes tengan ese espacio para poder conectarse y accesar a la plataforma si no proveemos otras vías. Pero nuestra obligación es que existan todas las vías a la vez, de manera simultánea y ustedes escojan cuál modalidad quieren utilizar. Yo les voy a leer lo que escribí en el plan de trabajo cuando decidí presentarme como candidato. O sea, hace ratillo. Tengo una directamente relacionada con ustedes y es para que todo el material producido en el editorial de la UNED y en el área de audiovisuales estén disponibles en todas las bibliotecas públicas y escolares así como en las bibliotecas de los centros penitenciarios para que tengan acceso a ellos un público mayor y especialmente aquellos que tienen limitaciones económicas de espacio de tiempo y de privación de libertad. Esto permitiría sacar provecho a tan valiosas producciones que cuestan además dinero que es dinero de todos los costarricenses incluyendo ustedes que se han realizado desde la fundación de la universidad hasta hoy y es mejor que esos libros estén en todos los centros penitenciarios y no en bodegas pudriéndose y enmoveciéndose. Los dineros públicos deben ser administrados con la conciencia que le deben servir a todos los ciudadanos costarricenses. Esta universidad no nació solo para estudiantes universitarios. Esta universidad en la ley de creación dice que también debe atender al público que no tiene la escuela primaria o la secundaria. De manera que a ellos nosotros tenemos que dirigirnos. A todos los compañeros que tienen ustedes aquí que no terminaron la secundaria a ellos también tenemos que dirigirnos. La universidad tiene un colegio que se llama Colegio Nacional de Educación a Distancia. Y ese colegio debe funcionar aquí como funciona el programa universitario. Yo me comprometo a que eso que estoy diciendo lo que escribí en el plan de trabajo se cumpla porque es la obligación de un miembro del consejo hacer que la ley se cumpla y sobre todo la ley de creación de la institución. Esa es nuestra primera obligación. Probablemente alguien me diga que primero la constitución política sí, pero tenemos una específica para nosotros. La constitución de nosotros es nuestra ley y nuestro estatuto orgánico y eso debe cumplirlo todo funcionario de la institución. Avalo lo que han dicho los compañeros de que muchas veces se regula pensando en una generalidad y se deja de lado los grupos que tienen diferencias. Un reglamento de becas no se le puede aplicar a ustedes como se le aplica al resto de los estudiantes. Tiene que tener una diferenciación. Igual lo de la tema de las tutorías. Igual muchas otras cosas que en la UNED se crearon como reglas inmutables. Nada es inmutable en la vida. Todo es cambiante y lo que hoy creemos que no cambia mañana puede cambiar. Entonces no se pueden hablar de los reglamentos que hicieron antes como si ya no se pudiera hacer nada. No se puede seguir hablando de tutorías como las hemos entendido hasta hoy. Eso hay que cambiarlo. La demanda de las necesidades de ustedes nos dicen hay que modificar lo que hemos establecido. Y yo voy al consejo con ese propósito y encuentro en los compañeros que están acompañándome hoy muchas iniciativas en que coincidimos. De manera que nosotros vamos a ser un grupo de gente que va a llegar a buscar una forma diferente de ser. 40 años son muchos años para seguir haciendo lo mismo. Ya es hora de que revisemos dejemos las cosas buenas y cambiemos lo que no funciona. Esa es nuestra tarea y mi obligación personal. Repito soy Fernando Castro y estoy en la casilla número 7 de los candidatos externos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto también a los compañeros y compañeras. Yo voy a responder así al Chile, ¿verdad? Hacen muy concretamente las preguntas que nos han hecho y específicamente decir cuáles medidas yo voy a apoyar. Lo primero es que me parece que la universidad tiene también además de la obligación de ofrecer a ustedes una oferta académica pertinente, competente y de calidad la necesidad de involucrarse también como parte del proceso de transición a la libertad en la búsqueda de opciones de trabajo. Yo creo que el trabajo académico tiene que ir un poco más allá y debemos involucrarnos en la vida de nuestros estudiantes y no solamente en la formación. Lo segundo es que los recursos tienen que ser progresivos y crecientes y esto es una obligación que tenemos en la UNED y también en el consejo universitario no sólo para crear conciencia sino también para que los recursos avancen, sean cada vez mayores y se inviertan de manera más efectiva. La otra cosa es que me parece que debemos apoyar, potenciar y fortalecer la relación entre pares. Es decir, los estudiantes de la UNED que están privados de libertad deben tener las condiciones para apoyarse mutuamente pero también los estudiantes que están fuera de los centros penitenciarios deberían tener también la posibilidad de trabajar con ustedes y yo creo que esto es una medida concreta que podemos impulsar. Además, me parece que tenemos que explorar la posibilidad de que las personas que están privadas de libertad y han obtenido ya, o se han podido graduar y han obtenido un título puedan fungir como tutores dentro de los centros penitenciarios mientras estén acá. Y finalmente el tema de becas. Yo, a lo mejor a algunas personas les voy a caer mal pero yo no creo en el sistema de becas para las personas privadas de libertad y no creo porque creo que las oportunidades educativas de la UNED para ustedes deben ser gratuitas. Así es que yo me comprometo formalmente a impulsar la gratuidad de la educación superior para las personas privadas de libertad. Bueno, cuando uno le toca de último ya todos lo han dicho ¿verdad? Pero yo, a mí me ha llamado la atención de estas visitas a los centros que no haya una vicerrectoría de vida estudiantil y me llama la atención porque yo soy trabajadora social, soy administradora pública y tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo pero mi primera carrera así con la que tengo el corazón puesto es que soy trabajadora social por eso me llama la atención que no haya una vicerrectoría que luche para que ustedes estén en las mejores condiciones y también me llama la atención lo de las becas porque de repente nosotros queremos que los reglamentos se apliquen así al Chile ¿verdad? como tiene que ser decimos nosotros pero sin fijarnos en las necesidades y en las condiciones de cada cual de repente las instituciones públicas nos hemos vuelto un poco inflexibles y ni siquiera pensamos si esa población puede acceder a eso o puede pagar eso ¿verdad? y pues parecería lógico que ustedes no puedan pagar nada ¿verdad? pero en la administración pública de repente los funcionarios entran en procesos en los cuales se cierra su cerebro ¿verdad? y no ven esas cosas que son obvias ¿verdad? entonces volvemos a lo mismo ¿qué significa ser accesibles? ser accesibles 100% o sea si yo voy a dejar de estar en la UNED porque no puedo pagar una matrícula o un examen o no sé eso es en realidad una falta de acceso a la educación entonces todo tiene que ver con eso pero tiene que ver con una parte de la universidad que se preocupe por el estudiante que se preocupe de que de que si aquí se van a recibir las tutorías por medio del radio pues que aquí haya un radio ¿verdad? porque a veces decimos las tutorías se dan por radio pero y el radio ¿dónde está? entonces es como como ilógico ¿verdad? pero en nuestra en nuestras instituciones pasan cosas ilógicas ¿verdad? y no entendemos por qué pasan porque hay tanta gente que que piensa pero que no piensa en las necesidades específicas generaliza todos los la normativa de tal manera que la norma que todos los estudiantes los ve iguales y no todos los estudiantes son iguales hay situaciones específicas que tenemos que atender y desde el consejo yo me comprometo a eso para que ustedes tengan realmente condiciones para estudiar y no estemos en desigualdad ¿verdad? porque cuando nosotros no hacemos cosas para ustedes los ponemos en una condición de desigualdad rápidamente les quiero contar que por eso se ganó un recurso de amparo ¿verdad? para que estudiantes que habían repetido muchos años alguna materia del colegio pudieran tener otras opciones y se le dio la orden desde la sala constitucional a la ministra y por eso sacó ese esa esa modalidad de ahora ¿verdad? de presentar la mitad del bachillerato y la otra mitad de hacer dos exámenes o la gente que había repetido muchas veces bueno nosotros podemos trasladar eso ¿qué pasa si un estudiante nos pone un recurso de amparo? no lo gana porque no hay acceso a la educación y ustedes son estudiantes que estén aquí no puede no hay ninguna diferencia en que pongan algún recurso de amparo ¿qué pasa? si se pone un recurso de amparo sobre esa beca se la ganan estoy segura que se la ganan entonces ¿por qué? porque la universidad tiene que dar igualdad y equidad a todos los estudiantes para que accesen a la educación y eso es una obligación de la universidad no de mire y es que usted no calza y entonces como usted no calza pobrecito usted ¿verdad? no tenemos que trabajar para todos los casos para el indígena que está allá para el privado de libertad para el que tiene que recorrer no sé cuántos kilómetros tenemos que encontrar las formas de llegar a la gente porque somos una universidad que está de puertas abiertas o sea vean que ni siquiera se exige que tenga bachillerato porque hay una parte de la universidad que saca ese bachillerato entonces si no si tenemos una ley de puertas abiertas ¿por qué cerramos las puertas? entonces eso es mi compromiso mi nombre es Leticia Hidalgo estoy en la casilla 6 muchas gracias bueno muchas gracias a las personas candidatas por su participación y por su compromiso y por su compromiso queda todo debidamente grabado luego quiero recordarles a los compañeros estudiantes que recuerden que son 5 candidatos para concejal interno es una plaza la que está es una plaza ¿verdad? y luego que son 9 candidatos para 2 2 plazas 2 vacantes que hay en el consejo ¿verdad? y también lo otro recordarles que se empadrone con el cuadernito que tiene el compañero Juan para que puedan ejercer su voto y el cual va a ser resguardado y va a ser secreto nosotros los del tribunal nos comprometemos a eso como siempre y muchas gracias a compañero a Juan Pablo perdón muchas gracias bueno agradecerles a los los y las candidatas por el consejo universitario por tomarnos en cuenta igualmente al tribunal que siempre nos tienen presentes y bueno motivarlos bueno ya ustedes saben ya ustedes hacen su trabajo ustedes estudian ustedes le ponen a ellos motivarlos para que nos sigan tomando en cuenta y para que vean las particularidades y nuestras particularidades porque yo me pongo del lado del estudiante que nos tengan presentes siempre y que bueno aquí tienen un espacio donde siempre serán bienvenidos muchas gracias por todo ahí fresquito ¿verdad? gracias gracias gracias